¿Qué tal estáis? Bienvenidos al Tuesday Morning Football. Estamos en la semana 4 y vaya cantidad de sorpresas. Y no solo sorpresas, sino que hay algún equipo que a lo mejor empieza a ejecutar un plan B, porque el plan A claramente en el mes de septiembre no les ha salido. Por cierto, los Dolphins, bien, gracias, en el mar y nadando, porque en el estadio ni están ni se les esperan. Bien, varias cosas antes de arrancar. La primera, saludar al equipo médico habitual. Hola, señor Iker Sagasti. Muy buenas, estamos en época de campañas electorales, pues bueno, en Estados Unidos, quiero decir. Pues bueno, hay dos equipos, los Layos y los Ravens, que han presentado su candidatura. En este caso no a la presidencia, al anillo. Sin ninguna duda. ¡Hola, Luis Jones! ¿Qué tal? Semana 4, justo el Ecuador, para poder valorar qué equipos van a estar bien o no. Hasta la semana 8, ya sabéis que Luis Jones no habla. Varias cosas. La primera, sorteo en marcha. Ya sabéis que tenéis que ponernos y votar debajo del vídeo ahí, debajo del vídeo, para ganaros la camiseta tan espectacular. Esta ya tiene dueño, se va ya. Esta la veis probablemente en el último programa. Pero la de los Colts, la de Taylor, con el 28, blanca, espectacular. Y ojo, porque en algún momento va a haber sorpresa. Porque ya sabéis que el otro día decíamos y avisábamos que nos habían llegado estos balones de Wilson, que son especiales para entrenar. Por eso llevan la franja verde, para que veas cómo lanzas y cómo gira el balón en el aire, y cómo va y qué opción tienes de ir mejorando tus pases. Son de cuero, están cosidos. La costura también la lleva toda la zona verde de fosforito. Se puede jugar de noche. Así que atentas, atentos, que también puede haber sorpresa entre todos los que participéis, tanto la semana pasada como esta semana, apuntando ahí qué equipo y qué jugador, de todos los que nosotros os planteamos en el programa, son los que más os han gustado, los que creéis que están por encima de todo. Lo ves bien, ¿no, Iker? Que a ti y Luis también has solicitado ya una de estas. Yo, sí, yo aunque tengo un pase perfecto, no está más de más. Nunca... Qué cara tan dura tienes. Vale, pues la tuya no la ahorramos, entonces. No hay problema. Bueno. Nada de ahorrarte. Claro que sí. Así estamos, así comenzamos, arrancamos. Esto es Tuesday Morning Football. Cien yardas. Fútbol americano. Bueno, arrancamos esta semana con los dos partidos de anoche, dos partidos importantísimos. Arrancaremos con el partido y la victoria de los Lions. Por cierto, qué traje tan bonito, qué casco tan alucinante y qué buen partido jugaron con algunas acciones dignas de verse hoy en este programa. A ver, Luis, Iker, no es sorpresa, pero había sus dudas. Seattle llegaba invicto a este partido. No, no, vamos a ver, vamos a ver las imágenes, porque todo era bonito, ¿eh? El uniforme era bonito, el juego de los Lions era bonito. Vamos a ver el partido porque Detroit, y esto es muy importante, hace tan solo dos semanas los teníamos metidos en un mar de dudas en ataque. Goff nos encontraba a sí mismo. ¿Qué pasó hace dos semanas cuando solo meten 16 puntos y pierden contra los Bacanis en este mismo estadio? Que Goff lanza 55 pases. ¿Qué es lo que ha cambiado las dos últimas semanas? Pues que se han puesto a correr. Que han empezado por establecer el juego de carrera. Que han corrido más que han pasado. ¿Y qué ha provocado eso? Equilibrio en el ataque. Establecer el juego de carrera y tener pendiente la defensa. ¿Y qué provoca eso en Jared Goff? La perfección. Ayer, cuando empiezan a correr, después Goff, perfecto. 18 de 18 pases. Perfecto con los 12 play actions. Perfecto con las 8 presiones que recibe. Es que cuando le proteges y le rodeas de esa manera, Ben Johnson se ha dado cuenta. Tengo que volver a lo que funciona. Y la imagen, aparte de los 42 puntos del ataque de los Lions, es que jugando así es muy difícil pararlos. Es que incluso Luis apareció la puerta, que le teníamos olvidado las tres primeras semanas. Ahora lo iba a decir, pero quiero confirmar que los head coaches y coordinadores pues ven nuestros programas, porque esta era una de nuestras peticiones. ¿Dónde vas con ese tipo de juego con Jared Goff? Asiéntale primero con ese juego de carrera. Montgomery y Jeeves se salieron, se salieron brutalmente. Esto le permite incorporar el play action y ya sumaron a la puerta. Por fin en este partido, ya veis acciones de la puerta que había estado desaparecido. Cuando tienes esto bien asentado y esas cajas de enfrente de la defensa rival más cerradas, te aparece un Jameson Williams en alguna jugada que te la lleva hasta casita. Fácil y sencillo. Vuelve a tus básicos. Pues la vuelta a los básicos funciona, y lo que decía Seeker, funciona en ataque, pero la defensa, que ya le habíamos visto sus buenas maneras durante las primeras semanas, pues sigue en la línea. Y ha borrado del mapa a Seattle, que se ha quedado con un 3-1 y con una imagen quizá más real de lo que es ese equipo. Sí, sí, pero una imagen real de un equipazo, sobre todo un Gino Smith, que ahora mismo es muchísimo Gino Smith. Es que ayer la exigencia que te impone el ataque de Detroit, los Seeker la consiguen. No igualar, pero sí mantenerse vivos en el partido, cosa que para cualquier equipo no habría sido sencillo. Para que la gente sepa el dato, son 38 primeros downs ofensivos de los Lions, que es la cifra más alta de los últimos 10 años en un partido. O sea, Seattle dio la cara. Lo que pasa es que, claro, Detroit en su casa y jugando de esta manera, es un equipo que está a alcance de muy, muy, muy poquitos en la NFL. Estoy con Ike, eh, Ponce. Estoy con Ike, porque para mí hay dos puntos de inflexión en este partido. Uno muy al inicio, que es un fanball que provoca... Sí, Metcalf se le cae. Metcalf, que hace que Detroit se ponga por delante. Pero después, en una jugada clave, ya hacia el final del partido, hay una penalización a Lockett. Espera, Luis, espera, Luis, que esto hay que verlo. Hay que ver esta jugada, porque están de fantasía. Están de fantasía. Esta se la devuelve a Seattle, que le hizo una, un poquito antes también, de fantasía. Y Ben Johnson dijo, ah, sí, que te pongas... Yo también tengo. Espérate, que te la voy a hacer, pero la voy a rizar con el quarterback. Con Goff, eh. Con Goff. Es una jugada muy creativa, con pase quarterback, y vamos al receptor, y del receptor de nuevo al quarterback para touchdown, ¿no? Es un end-around con pase al quarterback, ¿no? Eso es el engaño de end-around que acaba... Pero es que además Goff no es la persona más atlética de la NFL, que diga. No, ni la más rápida. Yo creo que fue zanjar un poco el pique que le hizo Seattle con otra jugada también de fantasía, ¿no? Pero lo que comentábamos, en esa otra jugada de Lockett, que hace un holding, creo que es, que estaban atacando ya en la yarda 20. Para poder empatar el partido, esa penalización les lleva atrás. Después hay otra penalización que les hace retorcer cinco yardas más, y ya tienen que devolver el ovoide, y en el drive siguiente, pues, el Lions se va, ¿no? O sea, que el resultado no hace toda la justicia, yo creo, de lo que fue el partido y la resistencia de Seattle en él. Sí, lo que yo saco de aquí es, estoy con Luis, ¿eh? Que Seattle es un equipo que, si no pensábamos que fuera a pelear por playoff, pues, está demostrando que sí, que le mira la cara a cualquiera, pero sobre todo, y esta jugada es un ejemplo muy bueno, otra de las características del ataque de los Lions, Ponce, la capacidad de yardas aftercatch. De las 192 yardas de pase de Goff, 117 vienen después de atrapar el balón. Es que es, es, hay que mirar a Ben Johnson, porque es dibujar el ataque perfecto, el que mejor se adapta a este equipo. Correr el balón, proteger bien a Goff, sacar sus virtudes en el playaction, y después que tus jugones hagan el resto. Y ojo, mención especial, mención especial. Y no ser previsibles y hacer algo diferente, y se han dado cuenta que no, que han de volver a lo que ellos controlan y dominan. A lo que les funciona, claro. Exacto, exacto, y quería hacer mención especial en Seattle con la vuelta de Walker. Walker tercero, un tremendo partidazo, y buenas noticias para Seattle, volverlo a tener ahí en el backfield. Bueno, al final, victoria de los Lions, 42-29 en uno de los grandes partidos de la pasada madrugada, e insisto, ahora se ponen por un lado, con una derrota, 3-1 Seattle Seahawks, y con 4-1 se pone... ¿Lo estoy diciendo bien? No, los dos equipos con 3-1 se están poniendo. No, los dos 3-1. Los dos 3-1, es verdad, porque uno venía invicto y el otro no. 3-1 los dos equipos, esa es su clasificación ahora mismo en esta semana. Y la otra cara de la moneda, pues chicos, la otra cara de la moneda, desafortunadamente me afecta directamente en cuanto a Miami, porque Miami, el ataque no está, no sé si se le espera, y de sufrir, sufre mucho. Y los Titans le metieron 31-12 a los Dolphins en un partido que vamos a ir viendo, Iker y Luis, con muchas cosas que te dicen, bueno, pues que los Titans están en el camino que están y que Miami no sé muy bien qué van a hacer. No sé muy bien qué van a hacer. Pero venimos de quitarnos el smoking para ver el partido entre Lions y Seattle, y aquí nos ponemos el chándal y las chanclas, ¿eh? Sí, sí, al barro, aquí al barro. Sí, sí, nada, aquí vemos Will Leavis, que por cierto se hace daño en el hombro y sale del partido, pero le da tiempo a cometer su intercepción de cada semana, porque es el jugador con más balones perdidos, él y Jalen Hurts son los que lideran esa clasificación, pues bueno, preocupa Will Leavis. En cambio, los Titans, cuando muestran la solidez en defensa, cuando tiran detalle a Spears corriendo el balón, pues bueno, al menos son un equipo duro, no hay muchísimo talento, algo de talento hay, pero es un equipo duro. Miami parece un equipo ahora mismo perdido, no da la sensación que encuentren el rumbo que deben seguir, y debutó Tyler Hanley, al que todavía se vio también perdidísimo, y ahora mismo son un equipo donde se miran los unos a los otros buscando soluciones y nadie las aporta. Yo creo que Miami está camino de tirar la temporada, vamos a ver cómo acaba la historia del quarterback y cómo termina toda esta historia, pero es un equipo con muchísimos nombres, con mucho talento y sin embargo muy, muy perdidos, como muy bien apuntaba Iker. Dime, Luis. Sí, vamos a ver, ¿qué explicación tenemos a esto? Evidentemente nos damos cuenta la importancia de Tua en este sistema, ¿no? El sistema de McCarthy lo tiene McDonald's, perdón. McDaniels. McDaniels. A la tercera. A la tercera. McDonald's siempre pensando… ¿Tienes un mix entre McCarthy y McDonald's? ¿Tienes McDaniels? Sí, siempre pensando en comida. Pero bueno, te das cuenta de la complejidad de lo que es el sistema de Miami, ¿no? No es salir un quarterback, poner otro y activarse, ¿no? Ellos, pues claro, ayer tienen que limitarse a hacer jugadas muy previsibles, que era intentar establecer carrera, esas toss plays, esas screens por detrás de la línea de scrimmage, intentan involucrar a Waddle y a Hill también por detrás, todo ese poquito… No hay manera, pero no hay manera. …para intentar evolucionar, ¿no? Porque claro, no puede llegar Hanley en su primer partido y adaptarse al sistema tan complejo que tiene Miami, ¿no? Con lo cual esta es mi mirada, que tiene que dar un poco de ilusión, pero que esta semana pueden trabajar con él en mejorar esto, ¿no? Pero ves a Hanley absolutamente, pues más allá de esto, que no, este tipo de jugadas sencillas que se le dispuso en este partido, con poca precisión, cuando tiene que efectuar algún tipo de pase, hay un par de pases a Hill que le podía haber hecho mejor, que por cierto Hill estaba comiéndole la oreja ahí al head coach con un cabreo, que no sé qué va a pasar por ahí. Es que ese es el problema, Luis. Pero bueno… Ese es el problema, que tú quieres poner ilusión y esperanza y en la banda no se veía, había caras largas, había comentarios entre todos, había una situación de tensión y de mal rollo permanente ahí, que yo no sé muy bien cómo van a resolver eso, ¿eh? Muy cuesta arriba, muy cuesta arriba ahora mismo la temporada, porque está todo como un poco roto y es verdad que la vuelta de Tua, si es que vuelve, que parece que volverá, pues podrían causar, pero ya vas con una mochila llena de piedras. La temporada se ha puesto muy difícil para Miami. Bueno, pues esa es la primera parte, el arranque de lo que sucedió anoche. Ya sabéis que podéis seguir jugando con nosotros y decidiendo entre vosotros qué equipo es el que os ha parecido, que ha destacado más este fin de semana y qué jugador. No tiene por qué ser el mismo equipo, pueden ser distintos, lo vais poniendo debajo del vídeo y con todas las respuestas, pues entre todos sortearemos esa camiseta de Taylor y ojo porque más pronto que tarde van a aparecer premiados con estos balones tan alucinantes que nos ha mandado Wilson. Bueno, dicho lo dicho, esto es Tuesday Morning Football. Escucha 100 yardas y anota un touchdown. Bueno, tiempo para los dos equipos que hemos escogido como especiales esta semana. El primero lo ha hecho Luis, Washington Commanders. La verdad es que hemos estado hablando los dos porque entre Luis y yo que decidíamos los equipos, los dos teníamos claro que tenían que ser Washington y Minnesota Vikings. A ver, ¿por qué ha escogido Washington, querido Luis? Creo que Washington lleva un par de jornadas dándonos auténtico delicatessen para los que amamos este deporte, ¿no? Por la parte ofensiva sobre todo, ¿no? Con este Jaden Daniels, que por el momento es el rookie del año sin ninguna duda, ¿cómo es capaz de plantarse en el campo de Arizona y ganar? Iker lo explicaba muy bien en el podcast de ayer, ¿no? Cómo han ido evolucionando con las asignaciones que se le ha dado a Jaden Daniels, ¿no? En principio, pues, le veíamos en los dos primeros partidos tirar excesivamente de sus piernas, ¿no? Una capacidad que hemos visto que tiene y la puede desarrollar, ¿no? Pero ya en el partido pasado y este, ya le vemos más con carácter de pocket passer, ¿no? Evidentemente, ese pocket limpio que la línea le permite. Es una línea que trabaja muy bien para el pase, pero también para la carrera, que son capaces de asentarla. Con un Ekeler con conmoción que no estaba, su running back 1 no estaba, pero que perfectamente Robinson suplió el backfield y se hizo con él bien. O sea, que te habla bien de esa línea. Pero sobre todo hay que destacar a Jaden Daniels y la precisión que tiene con el pase ya sumado a lo que era la carrera y cómo Kingsbury le ha dado y le ha rodeado muy bien de jugadas. Esto por la parte ofensiva. Y tengo que decir que la parte defensiva, aunque a veces se le pone dudas, cuidado, en este partido se enfrentaban a una ofensiva que tiene tres amenazas ahí con Conner, con Harrison y la amenaza también de Kyler Murray. Es una ofensiva que no es fácil de descifrar. No es fácil de descifrar. Y estuvieron al nivel. Así que también creo que esa defensiva va evolucionando. Sí, es una defensa que ha empezado la temporada siendo la peor y que al menos en esta jornada, como dice Luis, y es verdad, apuestan por mantener a Kyler Murray en el pocket, no dejar que se mueva y eso. El front juega muy bien. Frankie Lugo hace un grandísimo partido y eso tapa un poco las carencias de la secundaria, pero evidentemente la historia de los Commanders Pons es el ataque. La historia de los Commanders es que saben o intuyen que han encontrado al chico que buscaban. Y yo entiendo que ahora mismo la ilusión en Washington es enorme porque son muchos años de sufrimiento y de repente aparece un jugador que te demuestra... Bueno, aunque justo esta es la... Único fallo, sí. Pero que no se deje a nadie confundir por eso porque de los últimos 22 drives, 20 han acabado en anotación. Así que el trabajo de Kingsbury y la evolución de Jaden Daniels para ilusionarse de verdad. Este chico no está en un ratio de 75-80 de conversión, creo. Sí, sí. Y en los dos últimos partidos de 89%. Es una locura, es una auténtica barbaridad. Y en el otro lado de la moneda, pues se nos ha pinchado un poco el globo de Arizona, ¿no? Había empezado en las tres primeras semanas dando una imagen más potente, no digo muy potente, pero sí más potente, y ahora, sin embargo, frente a Washington parecían un juguete roto las cosas como son. Vamos a ver cómo reacciona Arizona en las próximas semanas y, sobre todo, cómo evoluciona Washington. Por supuesto que llegarán derrotas, pero las sensaciones en este mes de septiembre han sido muy, muy potentes, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo. La sensación de que, inesperadamente, pueden ser hasta los favoritos para ganar la división porque ni Filadelfia, ni Dallas, ni Nueva York te demuestran que tengan lo que hay que tener y Washington ahora mismo, yo no digo que la vaya a ganar, pero que da la sensación de que podría. Pero fíjate cómo, de una temporada a otra, te puede cambiar toda una franquicia. Acordaos la rumorología con toda la movida de Snyder, todo lo que tuvieron que hacer con los cambios, que, por cierto, Ponce nos dio buenas noticias, que los indios de allí están pidiendo de nuevo que el equipo vuelva a ser ese mítico. Los latinoamericanos están pidiendo el que vuelva el nativo americano en el casco. Cómo los aires, con el antiguo Snyder propietario, pues todo lo que había en torno a él, y cómo, de golpe, con la erupción de un buen juego, un Kiwi Rookie, todo, pues cambia absolutamente la percepción de esta franquicia. Sin ninguna duda. Hay muchas piezas que han ido encajando y que han convertido de repente a estos Washington Commanders en un equipo al que poner en el radar. Si decíamos en las dos primeras semanas de Tuesday Morning Football que Minnesota parecía que era el caballo negro, no es el único caballo. Este año tenemos dos caballos negros, claramente, que uno es Minnesota y el otro es Washington. Ahí vemos esa recepción perfecta, ese pase. Bueno, son sensaciones muy positivas las que están dando los Commanders. Y a ver, porque ahora quien se enfrente a Washington va a pensar que ya no es un partido tan fácil, quizás, como a priori antes de arrancar la temporada podían creer. Ahí estamos con estas imágenes. Cambiamos de equipo. Nos vamos a la otra cara, a la otra historia. A Minnesota Vikings. Pero ojo con estos Minnesota Vikings, Iker, porque hicieron una primera parte espectacular. Pero en la segunda parte se relajaron. Se relajaron y Green Bay estuvo a punto de darles el susto porque con Jordan Love a los mandos fueron capaces de remontar casi 29 puntos. Sí, la segunda parte, todo el rato te daba la sensación de que los Vikings estaban a un buen drive de rematarlo. Al final lo consiguieron. Sufieron más de la cuenta. No deberían, pero hay que poner en valor. Hay que poner en valor un equipo que corre muy bien el balón. Lo hace de los que mejor de la NFL. Aaron Jones ha sido un salto de calidad enorme. Y luego la capacidad que tiene el ataque para... En este partido tú tienes una gran superestrella como es Justin Jefferson. Y lo que hace la apuesta de la defensa de los Packers es doblarle. Todo el rato dos contra uno. En vez de que Darnold fuerce, trate de meterlo en el partido rápido. No. ¿Qué hace? Vale. ¿Que vais a sobrecargar el lado de Jefferson con un defensor más? Nosotros vamos a sobrecargar el otro lado con más atacantes y siempre poner a alguien en ventaja. Los ocho primeros pases de Darnold a ocho jugadores distintos, completados. Y claro, y un pasarles por encima que de verdad esa primera parte, ese 28-0, te hace pensar que... Pues sí, sí. Es un equipo que te tienes que creer. No nos olvidemos. Minnesota ha ganado en tres semanas a San Francisco, Houston y Green Bay. Son tres gallos de la NFL. Hombre, y tres rivales directos posiblemente, Luis, a la hora de que lleguen a los play-offs, ¿no? Menos Houston, sí. Menos Houston, sí. Que está en la americana, ¿no? Pero los otros de la nacional, sin ninguna duda. Pero bueno, como también predijimos, iba a ser un duelo de entrenadores, ¿no? Evidentemente, la primera parte, con lo que ha explicado muy bien Iker, Minnesota es capaz... Ya estamos viendo a Darnold. Mira, bueno, muchos que ven a la recepción dirán que es suerte. Pero lo que ocurre en torno a Justin Jefferson nunca es suerte porque necesitas tener una concentración para hacer cosas como esa que es descomunal. Bien, Iker ha explicado un aspecto táctico, bien, que hubo y que aprovechó muy bien los Minnesota Vikings, ¿no? Evidentemente, luego, para mí, no es que se durmiera Minnesota, es que el gran técnico que hay enfrente, la Junta, el llamado La Fler, de nuevo hay que nombrarlo, supo hacer esos ajustes sobre el partido y se hizo con la segunda parte, que no les dio para llegar, ¿no? pero evidentemente con los ajustes que hizo, viendo todo lo que ya nos ha explicado Iker un poco, ajustó y Green Bay consiguió meterse en el partido y oye, ¿por qué no? Casi estuvo allí al punto de poder empatarlo, ¿no? Dos grandes equipos, sinceramente, de los que pienso que van a llegar lejos. Sí, yo también. Sin ninguna duda, pues estamos viendo esas imágenes, incluso esa buena noticia de las piezas que empieza a recuperar Green Bay y que le van a convertir, sin ninguna duda, en un rival complicadísimo, complicadísimo, porque Love tiene talento para aburrir, pero se ha encontrado con jugadores, aparte de Aaron Jones, con Reed, con jugadores que están a su nivel, y que pueden darle en ataque todas las armas que necesita este equipo para avanzar en el tiempo. Estas son las imágenes de ese partido, insisto, con dos partes bien diferenciadas, pero con esa victoria de Minnesota que lo sigue teniendo invicto y que, insiste, como muy bien decía tanto Iker como Luis, es un equipo, ojo, que puede llegar a lo que prácticamente quiera, por lo que está mostrando, no sé cuán lejos, pero prácticamente hasta el final de esta historia, ya veremos, ya veremos. Bueno, pues hemos visto los dos equipos que teníamos en este apartado, os recuerdo que podéis seguir votando, que podéis dejar vuestras decisiones ahí en, debajo del vídeo y ahí entre todos sorteamos las camisetas de Taylor, el balón, de Wilson, esto es Tuesday Morning Football. Escucha 100 Yerdas y anota un touchdown. Nos vamos a por los jugadores, hemos escogido a tres nombres, el primero Luis Jones, ¿a quién has escogido? A una bestia parda, pero a ver, cuéntalo tú Luis. ¿Cómo no? De nuevo vuelvo aquí a juego terrestre, ¿no? Será por algo, ¿no? Vuelvo a juego terrestre y vuelvo a confirmar que los head coaches y coordinadores ven nuestros pijamas, porque le pedíamos y le pedíamos a Harbour que incorporara, que integrara más a este pedazo de bestia llamado Derrick Henry apodado el factor. Venga, lo vamos ahí ya en acción. King Henry. Fíjate, empezar un partido así, esta es la primera jugada del partido, empezar un partido así ante Búfalo, uno de los grandes aspirantes también, a todo, ya te dice cuál era su game plan, que supieron llevar muy bien, todo centrado en esta potencia, fíjate, este animal, por cierto, hay que decir que este tipo invierte en sí mismo 250.000 dólares que invierte en su cuidado para poder estar a este nivel. Alimentación, entrenamiento, recuperación, sí, sí, por eso esto sí hasta el lado. Es una cuestión de ropa y zapatos, que no hablamos de ropa y zapatos. No, 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 cuidados de lo que ha dicho Iker, temas físicos, cuidados, horarios de comidas, bueno. Sabéis que Derrick Henry lleva en su carrera más de 2.000 acarreos por tierra, que eso a cualquier jugador le deja físicamente devastado, o sea, normalmente te viene una bajada física por ese volumen de trabajo, pero Henry aguanta y tiene mucho que ver con lo que ha dicho Luis. Claro, esa inversión que hace en él, él en los finales de partido es cuando mucho más cómodo se encuentra con las defensas rivales agotadas y él sigue y sigue y sigue. No solo lo utilizan desde el backfield, si lo fíjate en estas screens con pase, o sea, es un jugador total y fue en torno a él que se guiaron una victoria y cuidado, este es el Baltimore que nos imaginábamos cuando ficharon a Henry y parece que ya empiezan a ajustar piezas. Sí, lógicamente podríamos haber metido a los Ravens entre los equipos protagonistas porque han sido con los Lions el mejor equipo de la jornada, pero es que hombre, el MVP de esta jornada y no hay semana en la que no pongamos entre los destacados un running back, pero es que no nos queda más remedio, es que son 199 yardas de carrera, 209 totales, es que cómo no le vas a poner. A mí me fascina, sabéis que soy muy fan de Derrick Henry, que es un tío que me fascinaba ya en Titans y que me fascina en Ravens lo que empieza a hacer o lo que le empiezan a permitir hacer y me parece que va a ser una pieza clave en este equipo como sospechábamos en pretemporada, o sea que bueno, sobre todo cuando cuando van ganando, es que si tú tienes un tío como Henry es muy difícil sacarle la victoria porque te controlan los partidos. ¿Necesitaban alguien que quitara un poco la atención de la Mark Jackson respecto a los últimos años? Pues se ha vuelto el protagonista. Que por cierto, alguien de la defensa de Buffalo, no recuerdo el nombre, chocó con él y se quedó... Estelo Rapp, Estelo Rapp, el safety que choca y lo manda, lo manda, lo manda. Sí, 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 lo manda a descansar un rato. Claro, parece ser que el safety preguntaba que cuándo le había pasado un camión por encima que no había visto el camión al estadio. ¿Que dónde estaba? ¿Quién era? Bueno, pues esas imágenes son las de Derrick Henry. Yo me voy a Tampa, que es otro de los equipos destacados y me voy a Tampa porque Baker Mayfield lo ha vuelto a hacer y lo ha hecho muy bien. Veníamos de la semana anterior con dudas, pero se nos acabaron las dudas en este partido frente a los siglos. Es más, las dudas las tenemos en Filadelfia, que tenemos muchas dudas ahí, pero de Tampa no, de Tampa, escúchame, que volvió a funcionar, volvió a encontrar a ese número 13 mágico que tiene entre los receptores veteranos. Mayfield está viviendo quizá el momento más dulce de su carrera desde el año pasado. Sin duda lo está, está al mejor nivel de su carrera y con una receta muy simple. Pases rápidos, screens, pases a checkdowns de cinco yardas, que luego los 20 placajes que falló la defensa de Filadelfia convirtieron en mucho más y cuando había un poco más de exigencia, este pase, este touchdown, es de una dificultad. Es cierto que la mayoría de pases del partido tiene a sus receptores completamente solos. Este touchdown lo pone en una baldosa. O sea, vemos aquí como Slay sigue a Palmer o lo pones ahí o no lo completas. O sea, es un pase perfecto, pero la verdad es que siempre tenía receptores solos y en cuanto estaba un poco exigido, él sabe lo que tiene que hacer. ¿Dónde está Mike Evans? ¿Dónde está Chris Godwin? Siempre hay uno y se lo da y todo funciona. Sí, sí, y sigue anotando también porque lleva unos cuantos touchdowns en lo que va de temporada. No, no, totalmente. Es que a mí me gustó mucho lo que hizo Tampa. No sé si es por histórico pero todos en la cabeza cuando se oye hablar de Baker Mayfield pues muy justamente se le ve pues decimos oye, cuidado con lo que hacen, cuidado con cómo va a salir en los partidos. Aquí no. El game plan de este partido fue poner la responsabilidad en manos de Baker Mayfield con sus pases. O sea, no son pases de profundidad, son pases No, de posesión, lo que tienes que hacer. De posesión, perfecto, pero le pusieron el partido en sus manos y supo responder perfectamente repartiendo juego. Muy lejos empiezan a quedar afortunadamente para él esos días en Cleveland. Bueno, pues este es nuestro jugador número dos, el partido número dos, insisto, con todas las dudas del mundo de las reservas que tenemos con Filadelfia que no terminamos de entender muy bien qué es lo que está pasando pero que poco a poco vamos analizando y el tercer nombre es el de Nico Collins es élite, Iker, es alguien al que hemos buscado y al que vemos en este partido pero vamos, es que ya está entre los mejores. Es que ahora mismo Justin Jefferson, CeeDee Lamb, Yamaha Chase, hay que empezar a poner a Nico Collins a la altura de estos jugadores porque es que Nico Collins al rescate en este partido. Son 151 yardas de recepción, un touchdown en un partido en el que Houston se complicó la vida más de la cuenta, en el que los downs tempranos no están terminando de funcionar, no está Tandell, no está Joe Mixon, pues de repente tienes una estrella a la que CeeDee Stroud sabe que puede encontrar constantemente y que es capaz de asumir este volumen incluso cuando es previsible que le puedas pasar y mira cómo encuentra los huecos en espacios reducidos contra la zona. Ahora mismo Nico Collins es uno de los mejores rectores de la NFL por derecho propio, se lo ha ganado, tiene un abanico de recursos a la altura de cualquier receptor de la liga. Lo de Nico Collins al rescate de este partido estoy absolutamente de acuerdo con Iker, no supieron o no fueron capaces de establecer esa carrera, el sistema que intenta establecer Demeco por el personal que tiene todavía no se le ve muchas luces, pero ahí está Nico Collins en diferentes posiciones y ya las aftercats, o sea que Nico Collins al rescate absolutamente. No, no, y además con ese talento que tiene que es absolutamente descomunal. Los Texans este año pues cuando les falla todo está Nico Collins siempre y eso son buenas noticias para CJ Stroud que sabe que puede contar con esa arma definitiva a la hora de superar situaciones un poco más complejas. Hay que recordar que esta semana los Texans tenían a Mixon tocado y no jugó tenían el backfield francamente un poco entre pinzas y bueno lo supieron resolver. Esto es en cuanto a jugadores nos quedan todavía las jugadas pero antes recordaros que estás en Tuesday Morning Football. Estás escuchando 100 yardas Fútbol Americano Bueno, ya sabéis que tenemos un top 5 un top 5 con esas 5 jugadas que hemos escogido este trío calavera tan fantástico a nuestro rollo o sea esto no va basado en que la NFL oye las mejores jugadas o las más votadas no, esto somos los tres colegas aquí diciendo pues hostia esta me mola esta jugada deberíamos ponerla a ver empiezo contigo Iker y con la número 5 cuéntame por qué la número 5 es la número 5 porque antes antes de que la veamos esto puede parecer un pick 6 normal y corriente de Fred Warner que diréis bueno, qué bien una intercepción que mete para atrás no, es muchísimo más que eso esta jugada engloba el compendio de virtudes de IQ mentales físicas que tiene Warner antes de verla aquí lo que va a suceder es un concepto dagger que lo que busca es una ruta profunda que elimina el safety y dos rutas cruzadas una de cada lado a dos alturas una solo cross y una dick que es la dagger para poner en conflicto a Warner qué pasa que Warner antes de que pase entiende que viene la dick se queda clavado para tentar al quarterback que la haga cuando el quarterback alma el brazo es como hace chas aparece cinco yardas más atrás intercepta el balón y dices cómo puede ser tan bueno de anticiparse a lo que va a pasar es como tener un base de baloncesto en la defensa o un quarterback jugando en la defensa porque entiende y reconoce lo que va a pasar vamos a verla porque esto es magia defensiva venga vamos a ver esa jugada y vamos a ver cómo se cumple lo que dice que cae justo está en el medio y de repente cinco yardas más atrás cómo lo hace pues está solo al alcance de él esto esto en mi época se pondría con esta banda sonora acordaros ya no no cantaba voy a cantar cuando crees que me ves puso la pared hago chas y aparezco a tu lado ahí le tenemos momento Luis Jones esto es lo que hizo Fred Warner totalmente en vez de Alex y Cristina Freddy y Cristina va a ser ahora aguantó perfectamente aguantó perfectamente terminó interceptando la próxima vez le pediré para que no cante Luis que no intercepte nada por Dios pero bueno esa es la jugada número 5 en la número 4 Luis te vas con Josh Allen a pesar de la derrota de los Bills vaya jugada la del quarterback de Buffalo lo de Josh Allen cada semana también nos deja alguna jugada como compra tiempo como busca y en el último momento teniendo tres tipos encima tres bichos encima es capaz de sacar este pase con precisión y ponérsela aquí a Shakir si no me equivoco creo que que será pero fíjate la línea pues se vence él lo ve corriendo buscando y comprando tiempo pero sin perder de vista lo que era el terreno de juego y saca este pase sin que perdóname Luis todos los quarterbacks de la NFL juntos en pases a menos de una yarda de la banda todos los quarterbacks de la NFL suman un pase completado de 6 Josh Allen lleva 6 de 7 y 6 primeros downs y sigue porque es que es una barbaridad y sigue bueno me voy a ir con la jugada número 3 esa la vais a ver ya mismo porque me la quedo yo es a Monra los Lions en estado puro y esa jugada de magia que ya hemos visto antes en el resumen de como hacen ese engaño con Goff y me río mucho de ver correr a Goff porque la verdad es que lo que me dice Iker no es precisamente el tío que te da más confianza y tal pero bueno a Monra que al igual que el resto del ataque Iker y Luis han regresado quiero decir le veíamos un poco despistado en las primeras semanas y con ese vuelta al básico vuelta a lo que hacen los Lions pues hemos visto que ha recuperado totalmente y dos semanas seguidas de jugadas de engaño de los Lions que nos entran en el top 5 y en las dos el que da el pase la semana pasada el lateral y este es a Monra o sea que ahí le tenemos me gusta muchísimo esa camiseta de Monra en el número 2 a ver querido Luis Jones tenemos a Jamar Chase a Minnesota digo a Minnesota a los Bengals de Cincinnati vamos a ver si Jamar Chase de momento congela un poco todo el tema de su renovación que probablemente vaya a ser el año que viene y nos acostumbra ya de nuevo a ver jugadas como estas aquí lo ves bueno todo lo que ha dicho antes Iker sobre Fred Warner el compendio de lo que significaba y verlo que jugador es en una jugada pues aquí lo vemos en Jamar Chase en la ruta que es capaz de hacer ganando esa separación fíjate en esa zona media buscando en la zona donde no le puede atacar pero es que además también la fuerza y potencia para salirse de los tackles este es Jamar Chase no le placas es que no le placas no puedes no le paras es que esa es la historia Iker es imposible de parar bueno en el número 1 en el número 1 tenemos a la bestia a ese número 22 a ver que me querías contar algo Iker antes de ver esa jugada ¿no? porque lógicamente las flores se las lleva Derrick Henry porque lo que hace es una barbaridad pero yo quiero que os fijéis al ver la jugada en Patrick Ricard y Marc Andrews el fullback y el tight end están alineados en el lado derecho del ataque y vais a ver como este concepto se llama crunch el tackle fija el edge y son el tight end y el fullback en dos alturas distintas los que bloquean para abrir la puerta y luego el detalle más importante de la jugada Henry ve el espacio en vez de atacarlo finta que se va a ir por fuera y vais a ver como el 39 de la defensa Cam Lewis da un paso hacia el exterior y cuando lo ve Derrick Henry dice ah me has abierto la puerta hasta luego miradlo vamos a ver la jugada venga fijaros en lo que decía Iker ahora en la siguiente repetición se va a ver esto es esto es para disfrutar de de Henry corriendo y ahora cuando veamos la repetición desde la desde la cámara cenital es es espectacular ahora mismo lo vamos a ver en esa cámara cenital mira aquí está hay el 42 y el 89 cada uno a dos alturas y ese pasito da para afuera y dice Henry ya va venga mira te has abierto hasta luego hasta luego por aquí puedo pasar yo y pasa el equipo a disposición de Henry señores no os compliquéis más la vida Baltimore ejecución perfecta de lo que hace es que es una locura es una locura y él es una auténtica máquina pues con este es para disfrutar de Henry y la celebración vamos a ir terminando este Tuesday Morning Football recordad que podéis seguir votando que jugador es el que más os ha gustado esta semana que equipo es el que más os ha gustado esta semana entre todos haremos el sorteo de la camiseta de los Colts de Taylor atentos también que aparecen estas estos balones de Wilson que también estaremos sorteándolos os avisamos de que estamos ya a 11 días de que aparezca la nueva colección en la sal la sal.shop de 100 yardas y ojo porque van a volar lo tenemos clarísimo que mochilas y gorras van a desaparecer y las nuevas camisetas con números que os enseñaremos os van a enamorar os digo lo que os avisé el pasado domingo solo hacemos 100 de cada lo digo porque este año desafortunadamente para nosotros ha habido muchos yardas que nos han dicho oye pero no me la podrías conseguir es que es que solo hacemos 100 y entonces van numeradas y es lo que hay cada una tiene su número y hay 100 de la una a 100 y cuando se acaban se acabaron Luis un abrazo enorme Iker otro abrazo enorme gracias por acompañarme volvemos con más fútbol americano siempre aquí en Tuesday Morning Football